Hoy mantenemos ingresados en hospitales 981 pacientes, es la cifra más baja que hemos tenido desde que comenzamos con los ingresos en los hospitales, en vigilancia 21, sospechosos 639 y confirmado ingresado 321. En la atención primaria de salud se vigilan 3.365 personas. En el día de ayer nuestro laboratorio, como digo yo, se apretaron los cinturones y se procesaron 2.460 muestras para detectar el SARS-CoV-2 y personas con el COVID-19. De esas 2.460, 22 muestras, o sea el 0.9%, resultaron positivas al COVID-19. De esta forma, Cuba acumula 79.834 muestras estudiadas y se confirman 1.862 positivas. El 2.33% de las muestras procesadas en nuestro país ha resultado positiva al COVID-19. Los 22 nuevos casos confirmados, todos son cubanos, 20, o sea el 90,9% son contactos de casos que ya se habían confirmado anteriormente, lo cual de un acumulado de 1.633, o sea un 87,7% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba tienen como fuente de infección el contacto con casos confirmados. Y por alguna vía me preguntaban hoy que, bueno, si los casos confirmados están ingresados, cómo es posible que haya personas que se infecten a punto de partida de ellos, bueno, es que la persona confirmada está ingresada a partir del momento que se estudia. Pero también sabemos que las personas tienen síntomas a veces antes de ingresar y además, como conocemos de esta enfermedad, se transmite incluso antes de aparecer los síntomas. Por lo tanto, es lógico que las personas que han estado en contacto con ese que se confirma un día, pues tengan un gran riesgo. De hecho, se ingresan estos contactos, se estudian y como yo también he dicho varias veces, es la fuente más importante que tenemos, donde detectamos casos positivos al SARS-CoV-2 y con la COVID-19. En dos de los casos no se precisa la fuente de infección, se acumulan 57, el 3,06% no se ha podido precisar, aunque se investiga y muchas veces se logra detectar esa fuente de infección. Y con fuente de infección en el extranjero, es una cifra que cambia poco, porque también están entrando muy pocas personas del exterior, se mantiene en 131, el 7,03%. De los 22 casos, el sexo femenino fueron 12, 54,5, se acumulan 910, siguen siendo las mujeres o el sexo femenino por debajo del acumulado del sexo masculino, independientemente de que en el día de hoy sean más, 10 del masculino y un acumulado de 952 en toda la epidemia, o sea el 51,1% de los casos confirmados en nuestro país son del sexo masculino. Importante, el 81,8% son totalmente asintomáticos, como se confirmaron ayer, no tenían síntomas y salen precisamente de esto que estábamos hablando, digamos de los contactos, que lo único que tienen como riesgo es haber estado en contacto con un caso confirmado y se mantienen muchas veces en el momento del diagnóstico asintomático. De esta forma, la epidemia de Cuba, prácticamente el 50% de los casos confirmados han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico, o sea el 49,6%. Ayer los 22 casos, el menor de 60 años fue el que tuvo un mayor número, 13 casos, 59%, y de 60 y más años, 9, que es el 40,9%. No tuvimos ayer la confirmación de ningún niño en nuestro país. Los casos pertenecen a la provincia de Matanzas, con 19 casos, el 86,3% de los casos confirmados ayer pertenecen a la provincia de Matanzas. Estos 19 casos de la provincia de Matanzas son nueve del municipio Matanzas, cinco del municipio Limonar, cuatro del municipio Cárdenas y uno del municipio Haguey Grande. En el caso de La Habana, confirma dos casos, uno en Habana Vieja y uno en el Cerro. Y en el caso de Camagüey, el paciente que se confirma en el día de ayer pertenece al municipio de Florida. Como ven, una complejidad en la provincia de Matanzas, que se trabaja, se trabaja fuerte, y no tenemos dudas que se podrá resolver, pero indiscutiblemente en estos momentos con una complejidad por el número de casos que se han confirmado en la misma. Tenemos que decir que este comportamiento de los casos confirmados en el día de hoy, pues hacen que la tasa de incidencia de casos positivos se mantenga, como siempre hemos dicho, en primer lugar, el municipio especial Isla de la Juventud, con un 50,4 de tasa por 100.000 habitantes, le sigue La Habana con el 41,8, le sigue Villaclara con el 27,1 y Matanzas pasa al cuarto lugar con una tasa de 23,1. Después Ciego de Ávila con 21,3, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Final de Río 8,7, Artemisa 6,4, Camagüey 6,3 y Cienfuegos 6,9. Como hemos informado todos estos días, Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas y Granma, con tasas de incidencia de casos positivos inferiores a 5. De los 1.862 pacientes diagnosticados con la COVID-19, se mantienen ingresados 321 pacientes. De estos 321, que son los que también nuestra población maneja los términos, son los casos activos, son los pacientes que están confirmados y que están ingresados en el día de ayer. De ellos, 314, o sea, el 97,8% tienen una evolución clínica estable, aspecto que es favorable desde el punto de vista del comportamiento de la epidemia. Lamentablemente, o sea, lamentamos los 79 pacientes que han fallecido en nuestro país, como dije al inicio, ninguno en el día de ayer, los dos evacuados, y ayer nuevamente se dieron más altas que casos confirmados, se dieron 35 altas en el día de ayer. De esta forma, ya de los 1.862 pacientes diagnosticados, 1.460 se encuentran recuperados. Eso representa el 78,4% de los casos confirmados. Bueno, esos son dos indicadores que son favorables. Uno, que los que tenemos ingresados, porque todavía no han cumplido ni con la negativización ni con el periodo de tiempo o tienen algún síntoma, pues el 97,8% tienen una evolución clínica estable. Y que el 78,4% de los pacientes diagnosticados, pues ya se encuentran recuperados. Y como yo digo siempre, incorporados unos a su actividad, sus estudios, su trabajo, su vida, y otros se mantienen todavía en cuarentena, como le llama nuestra población, y es correcto el término, en sus domicilios por un periodo de 14 días más. Los 79 fallecidos representan el 4,2%, o sea, representa, no, es una letalidad al comportamiento de la COVID en Cuba de un 4,2%. Y nos mantenemos en el lugar número 14, en la región de las Américas, la cual tiene una letalidad hoy de 6,02%. Nosotros estamos en 4,2%. Esto, hay 14 países de la región de las Américas que tienen una letalidad por encima de la tasa de las Américas. Y siempre señalamos los que tienen un mayor número, México ya con una letalidad de 10,5%, le sigue Ecuador con 7,67%, Canadá 7,45%, Brasil 6,9%, Estados Unidos 6,06%, y las Islas del Caribe, también con tasas elevadas en comparación con la tasa de la región de las Américas. Tasa de letalidad. Hoy tenemos en nuestras salas de terapia intensiva dos pacientes críticos y cinco graves. Un crítico menos que el día de ayer y un grave menos que el día de ayer. Los cinco pacientes, o perdón, los dos pacientes críticos, uno se encuentra en el Hospital Salvador Allende de La Habana y el otro en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clave. Y de los cinco pacientes graves que tenemos ingresados en nuestras terapias intensivas, cuatro son de La Habana, tres del Hospital Salvador Allende y uno en el Hospital Militar Doctor Luis Díaz Soto de aquí de La Habana y uno que se encuentra en el Hospital Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Orquí. Un paciente evolucionó favorablemente y pasó del estado de grave para descuidado en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clave. En el día de ayer, desde el punto de vista de los movimientos migratorios, entraron 27 viajeros cubanos, son residentes tripulantes de vuelos aéreos. Y esto hace que no cambie mucho la cifra de personas, de emigrados extranjeros en Cuba, 5.845 emigrados, 4.138 extranjeros y que la cifra de extranjeros operados en casas de arrendamiento tampoco se modifica. 935 con el predominio, como siempre decimos, en los municipios de Santiago de Cuba, Plaza, Centro Habana y Playa, aquí en La Habana. El mundo, realmente uno ve las noticias, uno ve, ve como ya algunos países, ya desde hace varios días, están, como le han llamado, desescalonando, o sea, quitando un poco de medidas de restricción, lo cual a veces uno lo ve, se explica, lo lee, hay varias publicaciones de qué cosas han ido abriendo, hay un denominador común, lo último que dan apertura es a los centros escolares, sin embargo, lo que son comercios, peluquerías, jorberías, gimnasios, pues, se van abriendo poco a poco, sin embargo, son países que, a pesar de eso, o sea, hacen esto, aún, con un número elevado de casos confirmados, y lo que es peor, con un número elevado de fallecidos. De toda forma, ya, hasta noche, a las 12 de la noche, había 185 países con casos de COVID, se incorporó el Reino del Esoto, se acuerda que habíamos hablado de 14 países que no reportaban casos, y de estos 14, ayer se incorpora el Reino del Esoto, se mantienen sin casos confirmados de COVID, Corea del Norte, las Islas Marcia, las Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauro, Palau, Samoa, Tayikistán, Tonga, Turmequistán, Tuvalu, y Vanuatu, y, eh, en 4 millones, 405 mil, 680 casos confirmados, se reportan en el mundo, con un incremento, en el último día, de 96 mil, 871. Igualmente, se producen en un solo día, 5 mil 435 fallecidos, lo cual da un acumulado, de 302 mil, 115 fallecidos, en el mundo, letalidad, de 6,86. La región de las Américas, ya representa, el 44,11 por ciento, del total de casos, reportados en el mundo, al notificar, en el día de ayer, 53 mil 604 casos nuevos, y un acumulado, de 943 mil, 455 casos, confirmados. Igualmente, en el día de ayer, se producen, 3 mil 242 fallecimientos, en nuestra región, y se acumulan, 117 mil, 69 fallecidos, y como ya yo había dicho, la letalidad, de la región de las Américas, es de 6,02 por ciento. Esa es la información, que traemos, y, escuchamos las preguntas, que puedan, tener. Comenzamos, doctor, entonces, la ronda de preguntas. Correcto. Usuario de Cuba Debate, pregunta lo siguiente, se dice, por algunos medios, que el coronavirus, será una endemia, en muchos lugares, de ser así, como salud pública, enfrentaría la entrada, de viajeros, cubanos y extranjeros, al país, se mantendría, el mismo protocolo, de aislamiento, hasta para los que vienen, a hacer turismo, se mantendrían activados, los grupos de respuesta rápida. Bueno, como, como también se ha dicho, y lo han expresado, nuestro presidente, el primer ministro, viceprimeros ministros, bueno, pues, hay muchas cosas, que vinieron para quedarse, y, también, como hemos dicho aquí, en varias oportunidades, pues, todo parece indicar, que esta es una enfermedad, que se va a quedar, como una endemia, y, si se queda, como una endemia, para el mundo, para Cuba, trabajaremos, como se ha hecho, hasta ahora, porque esa endemia, tenga, el menor comportamiento, o sea, para que el número, de casos, que se diagnostiquen, que se confirmen, diariamente, semanal, mensual, sea, el menor posible, y lo que es más importante, para que, si se producen, bueno, pues, no, no tenga trascendencia, hacia la gravedad, hacia el fallecimiento, ahora, Cuba, y no es el momento, fíjense, y lo digo, porque, se han hecho varios comentarios, se ha, han hablado, yo lo he visto, se ha publicado, incluso, la venta, de, 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 por, 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 American Airlines, creo que es, por, el, Canadá, pero, también, ayer, se ratificó, por, por nuestro país, que todavía, no se van a abrir, los vuelos internacionales, ni se va a abrir, el turismo, en estos momentos, cuando esto se decida, que, yo no podría pronosticar, en qué momento va a ser, va a ser cuando la situación, del mundo, un poco sea, menos convulsa, menos, con, con un menor, con una menor afectación, pues, indiscutiblemente, se van a adoptar, eh, un grupo de medidas, que ya están establecidas, por el reglamento sanitario internacional, esas no son medidas, por el COVID, esas son medidas, de, control sanitario internacional, existe un reglamento sanitario internacional, que Cuba, cumplimenta, y que incluso, lo que cada vez trata, de, eh, de incrementar, las capacidades, en los puntos de entrada, de nuestro país, que como también, he dicho varias veces, tenemos la suerte, de no tener fronteras terrestres, por lo tanto, siempre vendría, por puertos, aeropuertos, marinas, eh, cualquier entrada de esto, esas medidas, reitero, existen, porque, desde el Ébola, incluso, se reforzaron mucho, en nuestros aeropuertos, existen escáneres, que se toman la temperatura, se, 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 se registran las personas que entran, su médico de familia, lo, lo chequea, en las primeras 72 horas, eh, y, si tiene alguna sintomatología, puede ser ahí, eso no es por el coronavirus, eso es siempre, y, en el mundo, yo digo, porque, con el cumplimiento de estas medidas, pues, se puede, eh, se puede abrir, y, eh, y que el riesgo sea el menor posible, en su momento, yo insisto, no es este el momento, eh, porque, por ejemplo, endémico en el mundo, es el paludismo, y, y son miles, para no hablar de millones, de muertos por paludismo, en el mundo, para no hablar del número, de casos, eh, confirmados, cólera, es una enfermedad, que, que en África es frecuente, que en Haití tuvo una afectación, importante, dengue, chikungunya, y zika, yo dudo que hay un país del mundo, que, que no los tenga, son enfermedades endémicas, y, eh, en Cuba, eso, eh, lo que se hace, es que se controla, se vigila, se vigila cuando entra, si viene un país de riesgo, si tiene síntomas, se aísla, se ingresa, pero, eh, reitero, el día que se decida, pues esto, eh, se permitirá, como, ahora, hay también, porque hay un proceso, de recuperación, y, eh, nuestras instalaciones, aeroportuarias, portuarias, también se están sometiendo, en lo cual, el, el MICOM, como en muchas cosas, nos ha acompañado, se está sometiendo, a mejoramiento, a reparación, las instalaciones turísticas, se están, eh, conservando, se están preservando, se le va a estar dando, un mantenimiento, de forma tal, que el día, que se decida, bueno, pues, tener esto, lo, lo más recuperado posible, eso es lo que pudiéramos decir, con relación a la endemia, con relación a la apertura, de nuestras fronteras, y, eh, reiterar, que todavía, es una decisión, que sería, muy, muy precoz, en estos momentos, y que no se ha tomado, en nuestro país. Siguiente pregunta, ¿se mantiene Cuba, sin casos, de reinfectados? Mira, reinfectado, se supone, que sea una persona, que se, curó, que, que, transcurre un tiempo, y que, eh, vuelve a tener la enfermedad, como pasa, en muchas enfermedades, y enfermedades virales, en el dengue, así, lo que en el dengue, tú padeces, es el serotipo 1, y después coges el serotipo 2, y el serotipo 3, y son enfermedades, que no dejan, una inmunidad, de por vida. Pero, en, en, en COVID-19, es un poco, eh, precoz, para, decir esto. y en Cuba, que digamos, pacientes, que ya están de alta, que han sido, que tienen, no sé, un mes, o dos meses, de evolución, que han tenido que volver a ingresar, con, y se le ha diagnosticado el COVID, no tenemos elementos. Si hay personas, que, eh, como saben, muchas veces, o sea, para dar el alta, se hace el PCR, en tiempo real. y si hay personas, que, eh, el PCR, se, no se ha hecho negativo, a los 15 días, y después se les repite, cada 15 días, hasta que se logra, negativizar. Y hemos tenido, unos pocos casos, aislados, que después de haber estado negativo, pues, a los pocos días, se vuelve a ser positivo. Eso juega mucho, con las características, de, de este virus, y con su respuesta inmunitaria, en este sentido. Pero no podemos hablar, de que sea una reinfección, del paciente. Una última pregunta, doctor, también, de un usuario de Cuba Debate. En la mesa redonda, de esta semana, con los científicos, se habló de pacientes, que pueden quedar con secuelas. En ese sentido, ¿puede especificar, cuáles son esas secuelas? ¿Qué por ciento, de pacientes recuperados, quedan con secuelas en Cuba? Mira, lo más frecuente, según se ha reportado, en el mundo, son la, la insuficiencia respiratoria. Porque se produce, y yo traje aquí, un artículo que salió, se produce, muchas veces, un par de meses, después de la aparición, problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria. Esto es consecuencia, de la afectación pulmonar, que tienen estos pacientes, durante su evolución clínica, y, cuando se hacen estudios radiológicos, funcionales, pues, se ve que existe, una fibrosis pulmonar, que limita, la respiración normal. Los principales síntomas, que se han detectado, es la dificultad para respirar, una tos entrecortada y seca, que no mejora, cansancio, pérdida de peso, sin razón aparente, y dolores en los músculos, y en las articulaciones. Esto, se puede evitar, la progresión, de estos síntomas, recuperar totalmente, es difícil, porque siempre queda, una fibrosis pulmonar, reitero, en algunos casos, no quiero decir que en todos, porque, estoy seguro que hay, algunos pacientes ya recuperados, que están oyendo, me dicen, yo no me queda nada de eso, y, se recomienda, por ejemplo, caminar, nadar, o sea, hacer algunos ejercicios, que pueden mejorar, esta, esta dificultad respiratoria, que a veces queda, como una secuela, de la enfermedad. En nuestro país, existe una consulta, de seguimiento, de los pacientes, que ya han sido dados de alta, digo, digo, al alta epidemiológica, ya al mes, y que está incorporado, y, en estas, en estas consultas, que, eh, le da seguimiento, a estos pacientes, reitero, muy reciente, porque además, ahora es que, es que, que se puede dar un seguimiento, porque han evolucionado, más de dos meses, pues, se busca, este cuadro, no tenemos, no podemos ofertar a la población, una información de, son tantos en Cuba, son tantos en la provincia, pero si existe la consulta, y, en la medida, que esto se vaya detectando, pues, tal vez, en un programa posterior, pues, podamos informarlo, a toda nuestra población. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor, si tuviese usted, alguna última aclaración. Yo creo que es suficiente, de todas formas, porque la población, me pregunta, se ha hecho, se ha hecho público, los estudios, que le llaman poblacionales, porque se hacen en grupos de población, y eso va marchando, va marchando uno, que se está haciendo, con un universo, de cuatro mil personas, en toda Cuba, me preguntaban, y en la isla se va a hacer, y si se va a hacer en toda Cuba, y con una muestra, una muestra pequeña, lo que pasa es que es un estudio, que se va realizando, y con eso sabremos, como también hemos dicho, una prevalencia, o sea, cuántos casos confirmados, encontramos en un corte, que se hace en un periodo de tiempo. Reitero, eso cuando esté más elaborado, pues, damos la información. Y está el otro estudio, en el cual, además, se está poniendo en, no en prueba, sino, demostrando su efectividad, que es con la tecnología, TecnoSuma, de nuestro país, para el diagnóstico, este ya, es para detectar, la presencia de anticuerpos, a la enfermera, que eso es lo que nos dice, que esa persona, ha estado infectada, o recientemente, pero en el caso nuestro, son infecciones antiguas, que se están realizando. Ese, arrancó por La Habana, en dos municipios de La Habana, y, y será extendiendo, paulatinamente, a todo el país. Eso, ¿qué busca? Personas que tengan, el virus, que tengan el SARS-CoV-2, que puedan estar enfermadas, o, o estén enfermas, en grupos de población, que no tienen nada. y, a lo mejor, no son, ni contactos, de un caso positivo, ni tienen un cuadro respiratorio, ni tienen, aparentemente, ningún riesgo, pero que están infectadas, para, aislarla, tratarla, evitar, que contagie, a otras personas, y, sobre todo, cuidar la salud, para que se pueda recuperar, muy bien. Oye, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, aunque mañana, nos volvemos a ver, aquí en la mañana. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales, por sus preguntas, usuarios de redes sociales, y otras plataformas digitales, y, por supuesto, para todos los que nos siguen, nos vemos, en la siguiente conferencia. Un buen fin de semana, también, para el doctor Durán, quien trabaja todos los días, hemos visto, hasta las 12 de la noche, y hasta más, en función de brindar, toda esta información, a nuestro pueblo. Bueno, hoy, en la conferencia de prensa, comenzó, con buenas noticias, a manera de resumen, siempre tratamos de agrupar, las cosas fundamentales, que ha expresado el doctor Durán, por si usted llegó tarde, a esta transmisión, y puedo decirles, que bueno, por tercer día consecutivo, no se reportan fallecidos, en nuestro país, es una noticia, que todo nuestro pueblo agradece, se realizaron, 2,460 muestras, sigue creciendo, el número, de test, que se realizan, para detectar, la presencia del SARS-CoV-2, y se reportaron, 22 casos positivos, a la COVID-19, todos estos, cubanos, 20 contactos, de casos confirmados, con anterioridad, y en dos casos, no se precisó, la fuente, de infección, 18, de estos, 22 casos positivos, se mostraron, asintomáticos, en el momento, de la realización, de esta prueba, en la jornada, de ayer, los resultados, se informan hoy, pero bueno, se toman a partir, de los datos, de la jornada, de ayer, la provincia, de Matanzas, superó, a la de la Habana, en el número, de casos positivos, estamos hablando, de 19 casos, procedentes, de los municipios, de Matanzas, Limonar, Cárdenas, y Jauey Grande, en el caso, de la Habana, dos casos, de los municipios, de Cerro, y Habana Vieja, y en el caso, de la provincia, de Camagüey, con un caso, procedente, del municipio, de Florida, o sea, tres provincias, cubanas, están agrupando, estos 22 casos positivos, detectados, en la jornada, de ayer, Matanzas, La Habana, y Camagüey.